Si algo tiene claro la conductora Patty Chapoy es que su programa, Ventaneando, está lejos de ser un espacio dedicado a chismes como se le ha llamado, para la periodista su objetivo es la información. La producción festejó el martes, los 23 años al aire del show. Cuando iniciamos, Ventaneando yo recuerdo mucho los comentarios que decían que es un programa de chismes y hasta la fecha me molesta cuando hacen ese calificativo, comentó Chapoy. El espectáculo es una de las manifestaciones del ser humano más importantes que tenemos por una razón muy simple, a través de él no nada más nos entretenemos nos informamos, añadió. La conductora recordó que el programa nació con ella, Pedro Sola y Juan José Origel, entre otros, por la necesidad de hacer algo diferente en la televisión. Actualmente a Chapoy y Sola los acompañan, Daniel Bisoño, Linet Puente, Mónica Castañeda y Jimena Pérez. En retrospectiva los artistas recordaron que en los inicios el programa, enfrentó problemas con su competencia Televisa, pues la televisora puso frenos al condicionar a artistas a darles entrevistas. En ese tiempo Televisa, habló con todos los presidentes de las compañías de discos para cortarles su libertad y decirles es si ustedes promueven a sus artistas en televisión azteca olvídense de Televisa, dijo. Chapoy recalcó la importancia de su trabajo al comentar, que gracias al auge que tiene el medio del espectáculo movimientos como, me tú, en contra del acoso femenino pudieron consolidarse y tener el impacto que tuvieron. Si cualquiera de nosotros sufre un percance y la autoridad no nos lo resuelve el hecho de ser personas públicas ponemos en aprietos al gobierno y a las autoridades porque no están haciendo su trabajo. Los conductores explicaron que permanecer durante 23 años al aire en diferentes horarios no ha sido sencillo, sin embargo saben que eso se debe al trabajo que realizan es lo que los ha mantenido. El equipo añadió además, que consideran que actualmente la otra televisora no tiene algún programa que compita con ellos en cuestiones de rating. Sigue leyendo, sujetos armados balasean a menores de edad en vía pública, muere quinceañera en estas estaciones puedes cargar hoy gasolina. Video. Le roban unidad a su compañero y taxistas logran recuperarla, estaba pintada de otro color entra nuevo frente frío. Y con ello bajas temperaturas zague, eres guachicolero. Trolean al exjugador de América en San Pancho. ¡Suscríbete!